hola bienvenidos a este hermoso vídeo el día de hoy vamos a hacer unos peinados muy muy sencillos y muy fáciles de realizar vamos a iniciar haciendo una coleta media coleta para eso vamos a utilizar ganchos y cauchos de extremo a extremo para que nos quede muchísimo más fácil amarrar esta coleta vamos a tomar la mitad del cabello por eso es media coleta vamos a ajustarla muy bien porque esto también depende que no se nos vaya digamos después a regar vamos a hacer unos crespos esto es una pinza pequeña vamos a hacer unos pequeños crespos como les decimos acá en mi país pero también se les dice ondas estas ondas las vamos a iniciar desde la parte de abajo hacia arriba de la pinza con el fin de que me como cierto efecto para que nos ayude a hacer este peinado super fácil y te va a servir muchísimo te va a sacar de muchísimos inconvenientes porque es muy hermoso muy elegante y muy rápido entonces vamos a dividir la coleta en varias secciones más o menos de tres dedos de ancho si la persona tiene poco cabello pues puedes hacerlo más por ahí de dos dedos de ancho vamos a hacer estas pequeñas ondas con muchísimo cuidado no quemarnos muy atentos para no quemarnos al soltar la onda queda como muy grande como muy suelta como la puedes ver y vamos a tomar cada una de estas ondas y vamos a cargar de la parte interna con una peineta muy pequeña para que el cargadito nos queda apretado en la parte de la raíz pero recuerda que es en la parte interna y la verdad es que es muy poquito son más o menos dos centímetros que estoy cargando esto es con el fin de que me ayude a sostener los bucles que vamos a realizar entonces ahí lo cargamos y lo ajustamos lo apretamos con la peineta pero por dentro pues para que no se vaya a ver digamos internamente para que no se vaya a ver despelucada vamos a tomar nuestro cabello nuestro primer bucle lo giramos como haciendo un twist y vamos a insertar las pinzas antes de hacer lo de la insertada de las pinzas vamos a sacar unos pequeños cabellos estos los sacamos de adentro hacia afuera y con horquillas que son ganchos más abiertos las sostenemos las horquillas me permiten entrar fácilmente dentro del cabello a diferencia de los ganchos que son más gruesos o cerrados tenemos que ir dándole armonía al peinado es decir que tú puedes acomodar el bucle como tú creas que mejor se ve yo en esta parte lo hice internamente pero pues también lo hubiera podido hacer hacia adentro hacia afuera tú mismo vas mirando cómo queda mejor en la coleta y vamos sacando estos pequeños espacios de cabello que son los que nos van a dar como ese toque como que quede elegante pero que no quede completamente acartonado porque pues estos peinados aunque sí se usaban anteriormente pues ya no los dejamos completamente lisos y acartonados pues porque no están en tendencia fueron en algún momento tendencia pero pues ya no están en tendencia entonces por eso los vamos a ir abriendo abriendo como dejándolos un poquito se puede decir despelucados pero con horma despelucados pero con horma entonces por eso es que sacamos estos pequeños cabellitos que después vamos a hormar con un poquito de laca para que se para que se sostengan y se vean muchísimo más bonitos entonces estamos usando solo horquillas para poder sostener estos bucles ya cuando hemos terminado tomamos la parte de abajo pues es creativa tú la puedes hacer como tú quieras yo acá hice otro twist la giré y la puse hacia arriba de la coleta también las sostuve con horquillas recuerda que las horquillas son más fáciles de manejar acá estoy ya poniendo la laca y en cada uno de estos cabellitos que saqué entonces estoy dándole como esa pequeña horma el decorado pues que tú necesites el que tú quieras ya va a depender de del peinado que estés haciendo o para que lo estés realizando acá está finalizado es muy fácil y es muy bonito y y y y y y Y ya está. Para el siguiente peinado es algo muy sencillo también. Vamos a tomar del lateral un espacio amplio al cabello, el cual vamos a dividir en dos partes nada más. Vamos a hacer como el tejido de la trenza nudos. Vamos a estar pendiente del movimiento de las manos porque si se dan cuenta la mano que entra para hacer el nudo es la mano derecha, la mano que está por debajo. Si yo me equivoco en esto, entonces los nudos no me van a quedar así como los estoy haciendo yo, van a quedar al contrario. Entonces, aunque se puede hacer al contrario, de esta manera se ve más bonito. Sin embargo, tú lo puedes practicar. Tú puedes mirar si te queda mejor con la mano izquierda o con la mano derecha. Por eso es que yo cambio la mano. Ahora, pongo, cambio de mano y meto por debajo la mano derecha para poder hacer el nudo por encima, para que todos queden iguales. Si te llegas a equivocar, entonces queda uno por debajo o por encima, no se va a ver el tejido de esta manera. O sea, no va a haber una horma en ese tejido. Si tú decides hacerlo por encima, que el nudo vaya por encima, que es que el que reciba sea por encima, pues entonces todos tendrían que ir en ese sentido. Este es un peinado muy hermoso, es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es que hay que tener el cabello muy, muy liso para poderlo realizar, para que se note y para que perdure. Y pues tener el cabello más o menos largo, porque un cabello corto se puede desbaratar. Es simplemente hacer un nudo y eso es todo. Es un peinado muy sencillo, tú también lo puedes decorar como tú desees, porque en cada uno de esos nudos tú puedes, por ejemplo, poner una perla. Y es algo muy rápido, es algo que si el cabello está, por ejemplo, hay personas que dicen, ay, es que yo quiero algo sencillo, algo que, pero que se me vea bonito. Entonces tú le alisas el cabello, se lo dejas bien planchadito, bien alisado y puedes realizarle algo como esto y no queda completamente como simple, como solo haberselo cepillado. Entonces puedes realizar algo como esto que se ve realmente muy bonito. Y mira, esto es todo. Entonces acá ya está finalizado el segundo peinado. Si la persona tiene el cabello muy arisco, podemos poner suficiente laca, spray que lo sostenga. Vamos a pasar al último peinado. Esto también es una trenza, pero es una trenza muy elegante. Tomamos un espacio de cabello que dimos en dos partes para poder entrelazar estos cabellos. Esto es como el tejido de una trenza espiga. Sin embargo, lo vamos a dejar muy suelto para que al caer, orme de una forma muy suave, muy elegante. Como te venía diciendo, los peinados que anteriormente hacíamos, donde dejábamos el cabello completamente pegado y acartonado, pues no están en tendencia. En su momento, pues eran la mejor opción, porque era todo lo que nosotros conocíamos. Pero ahora la tendencia es dejar los cabellos mucho más sueltos, aunque parezcan despelucados, tienen norma. Se ven muy bonitos. Entonces, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, todas estas trenzas que hacíamos muy ajustadas, las podemos ahora trabajar de una manera que se vea más suelta, que se vea como más natural, que no se vea completamente lleno de laca y el cabello que no se mueve, que no tiene movimiento, pues porque esto ya no lo estamos haciendo. Entonces, podemos trabajar todo eso que nosotros ya sabíamos, todas estas trenzas que nosotros ya conocemos, trabajarlas igualmente, pero pues de otra manera, como en este caso que estamos haciendo esta trenza espiga, que es una trenza de dos cabos. Entonces, trabajamos estos bonitos peinados con estos tipos de diseños como muy sueltos y se ven muy, muy bonitos y muy elegantes. En la parte cuando ya terminamos de alimentar cabello, entonces simplemente dividimos y pasamos, dividimos del mechón del lateral y pasamos al otro mechón. Hasta que terminemos, hasta llegar a la punta, simplemente es una trenza de dos cabos, sino que como ya no hay de dónde alimentar, pues ya se va viendo ajustada. En esta parte la soltamos un poquito y pues la ajustamos. También estoy utilizando horquillas porque es mucho más sencillo con horquillas. Y para decorarla, pues podemos usar también perlas, en este caso son como unos brillantes que yo tengo para hacer estas decoraciones, pero pues ya va a ser del gusto de cada persona lo que podamos usar para la decoración. Y depende también la ocasión. Estos son todos los peinados, espero que te hayan gustado muchísimo. Recuerda suscribirte a mi canal si te gusta mi contenido para poder seguir subiendo mucho más contenido, para que me puedas ayudar a seguir subiendo más contenido para poderte ayudar a ti también. Entonces, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!